Te fuiste dejándome mil heridas Te fuiste y te lloraba el corazón Y hoy vienes preguntando por mi vida Insinuando que aquí nada pasó Querías regresar como si nada A encontrarte con el tonto que fui yo Pero por lo que haces un día pagas Y esta vez quien sufre no soy yo No te esperabas que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Que ya he aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas Que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo a alguien mucho mejor No te esperabas Que por fin pude arrancarte corazón Este fiel corazón No puede encontrar consuelo Me estoy muriendo poco a poco porque no te tengo Si vieras como paso No más vaciando botes Tu maldito recuerdo Me estás haciendo pedazos Y yo que culpa tengo Por amarte como te amo Si mi único pecado fue poner toda mi confianza en tus manos No te guardo rencor Todavía te sigo amando Tuyo es mi corazón Aunque me lo hagas pedazos ¿Qué te parece? Si empezamos de nuevo Y si dejamos al olvido del pasado Tú sabes que me quieres Y que yo me muero Por probar tus labios No hay nadie como tú Y tú sabes mi amor Que no existe persona Que te quiera como yo ¿Qué te parece? Si olvido todo ese daño Que me has causado Y vuelves a mil brazos No existirán reclamos Simplemente acariciar Besos y abrazos Tu piel contra mi piel No me importa mujer Si tengo que morir Después de hacerte mi auto Otra vez Y que te imaginaste Que si te ibas Acababas con mi vida Que para mí No existía otra salida Y que esta herida Jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Ya está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salidas Y que si quiero Me lo pides de rodillas Olvidas que eras tú Olvidas que eras tú Ya no te voy a rogar Hoy tiraré la toalla Pondré fin a mi esfuerzo Acabo de entender Que no naciste para mí Ahora me toca sufrir Tú no tienes la culpa De no poder quererme Así es mi cruel destino Así lo quiso Dios A mí No tiene caso seguir Será tiempo perdido Hoy se acaba mi sueño Hoy debo de entender Que tú sin mí serás feliz Aunque me toque llorar Era tiempo de caer Se gana y también se pierde Y en este caso la muerte No me caería nada mal Ya no te voy a rogar Lo tengo que asimilar Tú nunca vas a ser mía Aunque mi corazón lo pida Tú nunca me podrás amar Sé que te marchas Y que no quieres Ya ni un trato más conmigo Que me conformes Si es que quiero ser tu amigo Pero conmigo Tú ya no vas a volver Te di motivos Lo acepto Pero creo que todos merecemos Que nos perdonen Cuando nos equivocamos Y ya decidiste Que no habrá marcha atrás Si te quedaras Te enseñaría Que tú eres mi mayor fortuna Si te quedaras No cambiaría No cambiaría tus besos Por los de ninguna ¿Por qué me pides? Que me olvidé Que me olvidé Que arranqué de mis labios Que me olvidé Que me olvidé Que me olvidé Que me olvidé Este charco Ojalá Ojalá Que me olvidé 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 Que me olvidé